Buenos días muchachos. Vamos a plantear en esta breve clase una serie de nociones que se presentan al inicio del capítulo 5 del libro de Barweiss y Etzemendi. A saber, las nociones de satisfactibilidad y verdad lógica. Son muy sencillas de definir, lo más conveniente es ir explorándolas y para ello vamos a utilizar el mundo de Tarski. Pensando en términos de tablas de verdad, un enunciado S es satisfactible si, solo si, hay al menos una línea genuina de la tabla de verdad que asigne verdadero a la proposición que expresa S. En otra clase vamos a discutir qué es esto de una línea genuina de la tabla de verdad. Por ahora lo pasamos por alto y si tomamos un ejemplo, de hecho el mismo que les había dejado en la clase anterior, del que me había valido la clase anterior, el enunciado PQO1R y construimos la tabla de verdad correspondiente, lo que nos está diciendo la definición más arriba, que este enunciado S es satisfactible si al menos hay una línea de la tabla de verdad que lo haga verdadero. Y nosotros acá vemos que hay varias. Yo de hecho me tomé el trabajo de pintarlo en este color verdoso. En realidad vemos que hay más líneas verdaderas que falsas. Bueno, en realidad no es de sorprender. Siempre que hay un enunciado cuya conectiva principal es una disyunción, sabemos ya de antemano que es una conectiva bastante permisiva si se quiere. Podríamos hacer el ejercicio de explorar esto utilizando el mundo de Tarski. Y vemos que hay tres enunciados atómicos, PQ y R. De manera que podemos directamente plantear esa situación en el lenguaje de bloques. Si, PQ podría ser tetrahedro A. O bueno, primero lo podemos transcribir y después construimos el mundo. Tetrahedro A. Y tetrahedro B. O no cubo C. Bien. Ya ahí con los tres argumentos ABC tenemos cubierto lo que está exigido en la proposición. Ahí está. Creo que ahí sí está bien construida. Si ahora mismo de hecho la evaluamos, por supuesto no va a decir que el enunciado está bien construido desde el punto de vista de la sintaxis. No es evaluable porque no hay ningún objeto que tome alguno de los argumentos. Y por supuesto, si no es evaluable no podemos saber si es verdadera o falsa. O sea, dijimos que hay líneas según la definición de satisfactibilidad que son verdaderas y es precisamente ese hecho el que muestra que es un enunciado satisfactible. Analicemos eso, por ejemplo, el enunciado satisfactible en esta primera línea donde los enunciados atómicos, los tres, son verdaderos. ¿Qué nos está diciendo eso en términos del mundo de Tarsky? Aquí hay un tetraedro que se llama A, siendo un poco más analítico que este primer bloque donde se da la conjunción es verdadero y para hacerlo verdadero, tanto tetraedro A como tetraedro B tienen que ser verdaderos. De manera que aquí construimos nuestro primer objeto, luego tenemos que construir un segundo objeto, tetraedro B. Y además hay que satisfacer este tercer enunciado atómico, que es un literal en realidad. O sea, hacer verdadero no cubo C. Perdón, vamos a ser un poco más riguroso. Hacer verdadero cubo C, el enunciado atómico. Lo cual vuelve falso el literal no cubo C. Es decir, que sea verdadero cubo C sería construir un cubo que se llame C. ¿Bien? Aquí, como vimos en la primera línea de la tabla de verdad, tenemos verdadero... Vamos a recuperar los nombres de las líneas. P, Q, R. P sería tetraedro A y sería verdadero. Q, Q, tetraedro B sería verdadero. Y sería verdadero R, que es cubo C. ¿Bien? Este enunciado, así construido según su sintaxis, ¿Bien? Si nosotros lo verificamos, constatamos que es verdadero. Pero hay distintas maneras de satisfacer este enunciado. ¿Sí? Y solo es cuestión de guiarnos por lo que indican las líneas de la tabla de verdad donde el enunciado es verdadero. Pero, miren aquí, por ejemplo, el segundo caso, y con esto ya dejamos de... Queda para ustedes a ir explorando el resto de las líneas verdosas. En el segundo caso, nos está diciendo P y Q verdadero y R falso. Sí, nos está diciendo, mire, si se hace verdadero el primer bloque, que es una conjunción, para la cual necesitamos que tanto P y Q sea verdadero, ya el enunciado es satisfactible. Incluso si R es falsa. Es decir, si volvemos verdadero, no R. Entonces, bueno, podemos jugar también con esa posibilidad. ¿Sí? Aquí, para hacer... Hay que hacer falso a R. Podemos poner aquí, en vez de Q o C, que C sea un... Perdón. Que C sea un dodecaedro. ¿Bien? ¿Sí? Y en este caso, el enunciado también verifica. ¿Bien? De la misma manera, se puede tomar los casos en los cuales el enunciado no verifica. ¿Bien? Bueno, hay casos que desde el punto de vista del análisis, dan cuenta de esa situación. Miren, acá por ejemplo, en la cuarta línea, si ya Q es falso, se hace falso el primer tramo del enunciado, porque es una conjunción. Y si R es verdadero, no R es falso, con lo cual, ¿sí? Es posible que el enunciado sea falso. Bueno, y esto es construible en términos del mundo de Tarski, por supuesto, ¿no? ¿Sí? Basta con que B sea un cubo, por ejemplo. ¿Bien? Esto haría el primer tramo del enunciado falso. ¿Sí? Y también estaríamos haciendo falso el segundo disyunto. O sea que ambos disyuntos son falsos. El enunciado, si hicimos las cosas bien, no debería verificar. ¿Bien? Entonces, en definitiva, el enunciado es satisfactible, porque hay configuraciones posibles, mundos posibles, que lo hacen verdadero. ¿Sí? Hay líneas donde el enunciado es verdadero. Si continuamos, en términos generales podemos decir que una oración es satisfactible, si pudiera ser verdadera, al menos sobre bases lógicas. Por otra parte, un conjunto de oraciones es satisfactible si hay alguna circunstancia posible en que todas las oraciones de ese conjunto son simultáneamente verdaderas. Aquí tenemos entonces, vamos a bajar un poquito, este ejemplo, ¿sí? Donde se muestra que no alcanza con que cada oración, en este caso las oraciones 1, 2 y 3, sean verdaderas, satisfactible, perdón, y el conjunto simultáneamente no puede ser verdadero, bajo ninguna circunstancia. Entonces, en ese caso, no es un conjunto satisfactible. ¿Bien? Es muy claro el ejemplo que se da aquí. Es posible un mundo en el que sea tanto feliz Max como Clara, ¿no? Basta con que alguno de los dos sean felices, o ambos, el enunciado 1 es satisfactible. Y también se puede satisfacer que no sea feliz Clara, siempre que sea infeliz, y lo mismo se puede decir de Max. Pero el conjunto no es satisfactible, ¿sí? El conjunto no es satisfactible, porque la interrelación entre enunciados lo impide. ¿Bien? En simultáneo no puede ser satisfactible, porque al menos alguno de los dos disyuntos tiene que ser verdadero. Y el enunciado 2 y 3 afirma la falsedad de los dos disyuntos. ¿Bien? En el lenguaje de bloques es fácil de pensarlo. Un ejemplo análogo, estructuralmente análogo, cubo A o cubo B. Lo hagamos. Para ver cómo funciona esto. Tenemos cubo A o cubo B. Y después se afirma no cubo A. Y luego no cubo B. Entonces podemos encontrar algunas posibilidades e ir evaluando. Por ejemplo, ¿cómo hacemos satisfactible el primer enunciado? Siempre debemos, en el mundo, el mundo es referir a a determinados objetos. Estar contemplados los argumentos, que en este caso son A y B. Entonces, bueno, si nosotros tenemos un cubo cubo A y tenemos un cubo B, ¿bien? Vemos que el primer enunciado, si lo verificamos, es verdadero. De manera que este enunciado es satisfactible. Ahora, si evaluamos todo junto, con control F, vemos que no todo el conjunto es satisfactible. Entonces dijimos, bueno, a ver, ¿cómo podemos hacer? Y bueno, neguemos, hagamos verdadero el enunciado número 2. No cubo A. Entonces, al objeto A, en vez de que sea un cubo, lo hacemos un dodecaedro. Y damos OK. Y evaluamos ahora, ¿no? Control F. Y sí, hicimos verdadero los dos primeros, pero tenemos cubo B. Y bueno, entonces, veamos, tomemos B y que sea un tetraedro y no un cubo. ¿Sí? Evaluamos. Y bien, hicimos verdadero los dos últimos, pero el primero es falso. Y así. Es imposible satisfacer este mundo. ¿Bien? Seguimos. Avanzando un poco más. Y nos encontramos con la noción de verdad lógica. Una oración es lógicamente verdadera. Si debe serlo, sin que importe, cómo es el mundo. ¿Bien? En casa clara o no en casa clara. ¿Sí? No hay un universo posible donde eso pueda ser falso. ¿Bien? Porque se está diciendo que una cosa es o no es. ¿Bien? Son posibilidades lógicas. No depende de una configuración de un mundo. De la misma manera que decir que no es posible que Carl sea al mismo tiempo feliz y que no lo sea. ¿Bien? Esa sentencia está afirmando que no es posible una contradicción. ¿Sí? Hay una imposibilidad lógica en la contradicción y negar eso hace que este enunciado sea verdadero en todas las circunstancias posibles. ustedes podrían hacer las tablas de verdad y verificar que siempre les va a dar en todas las líneas verdadero. Eso puede ser como ejercicio. Y bueno, aquí está este último que es un poco más extenso. ¿Sí? Que lo podemos análogamente construir un enunciado en el lenguaje de bloques. ¿Sí? De este de este tercero. Que tendría bueno, esta forma se está negando una larga estructura. Esa estructura ¿qué dice? Tiene una disyunción que dice tetraedro A o tetraedro B y no tetraedro A y no tetraedro B. Bueno, vean que esto es más o menos el ejemplo que dimos aquí en el mundo de Tarskin. QA A o QB no QA o no QB. Está negando que eso sea posible. Y tiene mucho sentido. ¿Sí? Tiene mucho sentido porque ya vimos que este mundo es imposible satisfacer. Entonces, al negar ese mundo ¿Sí? Lo que tenemos es una barda lógica. ¿Bien? Podemos trabajarlo en el en el mundo de Tarskin. A ver. Tetraedro A y tetraedro B dijimos o tetraedro B y no tetraedro A no tetraedro B lo copio bien no tetraedro B bien. Este sería nuestro enunciado. Entonces, hay dos objetos A y B. ¿Sí? Ya nos queda adelante, de hecho, el objeto A y B. De hecho, habíamos estado trabajando en este ejercicio que digo que está correlacionado en el mundo de Tarskin que dijimos que no era satisfactible. ¿Sí? si lo negamos a ese caso tenemos este tipo de enunciado y vemos que estos objetos que ya nos quedan de antes que son A y B si lo verificamos en el enunciado acá hay algo que está mal construido tenemos que negar está faltando lo más importante de todo ahora sí ahí está verificamos y nos da verdadero bien podríamos incluso decir bueno que B sea un 2 de caedro ok bien verificamos y también nos da verdadero y podemos también modificar a A y hacer que hace ahora un cubo bien y vemos que también nos da verdadero ¿Sí? no hay posibilidad lógica que lo haga falso a este enunciado ¿Sí? así como antes era imposible a este tipo de enunciado hacerlo satisfactible cuando no estaba negado ¿Bien? entonces entonces un poco como como tarea bueno yo ya en alguna medida lo hice ustedes pueden buscarse otros ejemplos explorar los significados de las nociones de satisfactibilidad y verdad lógica dar un ejemplo usando el mundo de Tarsky de la siguiente equivalencia lógica que se plantea en términos siguientes Q es satisfactible sí sólo sí no Q es lógicamente verdadera ¿Bien? entonces ustedes podrían buscar ¿Sí? y trabajarlo primero con esta habla de verdad y luego con figurándolo en el mundo de Tarsky algún otro caso ¿Sí? de conjunto de enunciados donde no no sea satisfactible ese conjunto y luego proceder negando ¿Sí? ese conjunto de enunciados de manera similar a como se procedió aquí y mostrar a través de la tabla de verdad y luego comprobarlo en el mundo de Tarsky que es verdadero en todos los casos ¿Sí? de manera tal de dar sentido a través de un ejemplo a esta afirmación ¿Q es satisfactible? ¿Sí? ¿Solo sí? ¿No Q es lógicamente verdadera? así que bueno antes de que sean las jornadas de estudio podemos ver cómo les va buscando algún algún otro caso me deben unos ejercicios que le dije la semana pasada y con esto ya cerramos un primer bloque antes de las jornadas de estudio luego de las jornadas de estudio se viene bueno mucha ejercitación que todavía queda pendiente sobre todo en relación con el tema de traducciones les dejo un abrazo grande cuídense y estamos en contacto vía mail un abrazo